¿Qué tal? Pues sí, soy Perico Delgado. Como veis, todavía sigo con las dos ruedas, pero en este caso me he buscado un poquito más de motor, ¿no? Porque ya el mío no está tan fino. Pues qué puedo decir, nada, que es un placer conducir una Masi Scooter de BMW que realmente va súper bien. Y saludar a todos los BMWeros que me estáis viendo y nada, que estas cosas están para disfrutar y pasárselo bien. Hasta pronto.